Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante especial porque en este caso estoy con Arco y... Así que nada gente vamos a pegar un reaccionando ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, ya sabéis que bueno, como bien he comentado en el vídeo anterior que he subido hoy, si estoy pegando tanto reaccionando, sé porque, a ver son vídeos fáciles de sacar y fáciles de subir y aparte lógicamente porque estoy probando la nueva temporada, que por cierto el día 21 presentan, solamente puedo decir lo que se ha enseñado ya, que es el tema del nuevo operador, flores y el teaser de la temporada no puedo decir nada más, pero se vienen cosas el día 21, no puedo decir hora pero como digo, estaros atentos ese día porque voy a subir muchísima información al canal, que es muy pero que muy buena, así que como digo, no me voy a entretener más dejadme abajo en los comentarios que, bueno ¿qué opináis? ¿qué pensáis? ¿y tener hype? Por cierto, atentos a la pestaña de comunidad, eh, que estoy dejando pistas de la nueva temporada y como digo la verdad que hay gente con bastante hype lo estoy viendo también por Twitter y la verdad que tengo bastantes ganas así que nada, no me voy a entretener más o vamos a ir directamente con el vídeo ya sabéis que, bueno, el vídeo original abajo en la descripción, como siempre si lo queréis ver sin yo comentarlo de una, vamos allá lecho, vamos a ver qué tal vamos allá, tú vamos a ver eh, venga, va el tito, sinceramente toma que se ha llevado el de Fusser, tú hostia tengo que decir que no sí, sí, no, desapareció y se lleva el de Fusser, ¿sabes? oh, hostia va, literalmente tenía que estar a uno de vida ese pavo, bro no, eso pasaba antes, tío joder no a ver está mal a Fusser, venga oh, what ¿qué cojones? ¿cómo se ha levantado? wow, cogiendose a los chalecos y todo eh, madre me va a asegurar este pavo a uno de vida, no puede ser no puede ser por el chaleco no puede ser qué timing, tío what the fuck mapa de estadio justo antes de hacer este vídeo estamos hablando del mapa de estadio gente, sobre una cosa, eh bonito así que nada vamos a ver oh, el mapa de ¿qué cojones? el mapa, esto era el mapa el mapa de Hereford, tú wow ¿cuánto tiempo es sin jugarlo, tío? la verdad prefiero no jugarlo, la mente de iba, eh gracias a Dios no, las típicas escaleras estas, tío que el mapa de estadio era vamos, eran brutales ah, ok, ok está adelante, sí esto para que no rompa el no y lo romperá lo peor de todo que lo romperá no está buena, bro está buena esta cámara en verdad, sí, sí, sí en verdad, sí wow, el mapa de... de Torre, tú ¿te gustaría ver el mapa de Torre en Ranked, Narco? no no un rework a lo mejor yo sé que a lo mejor viene porque estaban hablando de eso pero no, no, no os imagináis que en este caso la casa de flores que vimos en el trailer porque mucha gente supuso eso os imagináis que es el mapa de Torre y es un rework al mapa de Torre, tío no sé puede ser, puede ser la verdad que no sé puede ser perfectamente ¿no? que por cierto no quise decir nada de la historia porque en principio a nosotros nos dijeron que no podíamos decir nada del personaje y luego nos dimos cuenta que habían puesto el mismo que hemos hecho España y en general la propia historia del personaje que a nosotros nos dijeron que no podíamos decir absolutamente nada entonces bueno me quedé un poquito loco y bueno podría haber dicho más cosas sí pero bueno es lo que hay mucha desinformación por parte de gente que lleva todo eso a nosotros se nos dijo en un principio que no podíamos decir nada pero bueno yo que sé es lo que hay este pago tomó veas tío ¿cómo puede ser que esto siga pasando en 2021? justo esta mañana o esta tarde cuando estaba grabando me ha pasado esto tío es que no puede ser esto lleva pasando desde 2016 por lo menos y no la arreglan tío no tiene sentido no sé toma venga joder que inútil tío la peña tiene muy poco el Q de verdad toma que joder a ver vale buen tempo ok que ah que no miro para arriba ¿cómo es la peña? yo siempre lo digo tío la peña parece que se juega sin auriculares tío te lo juro no tiene sentido mira es que consola mucha gente juega sin auriculares puede ser puede ser perfectamente se ha comido una Claymore no puede ser no puede ser no puede ser me ha pasado me ha pasado bastante sí a mí nunca tío mira este toma no no madre de dios esto a mí me ha pasado lo peor de todo es que a mí me ha pasado no no what the fuck ¿cómo no se entera en ti? ¿esto qué es? ¿un spam pick? no puede ser que le salga a esto no 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 puede ser cinco balas vale una para cada uno mira una le faltan cuatro otra lo peor es que se lo que arregla a todos con una bala no puede ser ¿eh? 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 no se enteran de nada pero mira eso tío nada cinco balas impresionante está bueno no no a ver ese maestro toma oh my god he just needed two teammates hostia la granada tú lo echaron ¿qué le ha pasado a este? aquí está intentando eso me pasó eso me pasó a mí eso me pasó a mí cuando salió yo la primera vez yo me volví loco por eso no se ha visto mis videos yo me acuerdo bro te lo juro cuando salió ese operador a mí me pasó yo estaba con Padawan bro y le tiré y le tiré le tiré todos los tres de Ash los Chargers de Ash se los tiré todas yo decía esa mierda nos revienta bro no se ha visto mis videos gente joder me cago en la hostia ¿pa' qué me esfuerzo yo? hostia que le he quitado el volumen vale ¿pa' qué me esfuerzo yo? mira tío gente tío que no entiende vamos a ver de este caso café mapa de café toma eso es tener el timing perfecto no me jodas tú y la suerte es la mierda sí, sí ya ves toma venga hostia toma pero es que qué rango a nosotros a nosotros nos meten un guante hasta acá ya ya no mira esto bro esto lo vi hace poco también no super cerdo ¿sabes? aprovechando ya ¿por qué se entierra? este señor te hace hostia pues en verdad chico de puta madre toma jaja what the fuck joder no, no, no claro lo hicieron en proliga bro en proliga lo hicieron y se lo comieron yo llevo un 3K bro chico yo llevo un 3K yo en verdad también me lo comería tío si nunca me lo han hecho y nunca lo he visto es que joder estás escuchando el refuerzo ahí hostia que a lo mejor se filtran cosas gente no sé joder que le he quitado la patada de compleja un poco se complica vale vamos allá a ver toma perfecto nice una bala, eh what the fuck qué cojones mira este no bro pero por qué tiene tanta suerte la gente bro y a mí esto no me pasa tío yo me saco un medio con eso joder mira este mira se carga el de atrás y no se carga la mira no uy no 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 eso me pasó también no me ha pasado eso qué rabia eso es verdad toma venga bueno por lo menos se ha cargado uno si va a estar aquí abajo es verdad es verdad está en la esquina ¿no? la lluvia y una granada de parada ya uno para cobrar otro venga uno al suelo ah que lo interroga pues solo es su polla tío bueno lo peor es que le dejan interrogar bueno impresionante una pa' dos eh uy un poco más se falta toma es que en verdad la pistola de cabería pega eh tipo no no pega mucho tío que te pones ahí no no bro qué pena de chaval tío wow me hiciste al juego ah pero está muerto ya está muerto ya sí está muerto ah no no está muerto qué cojones mira esto no está muerto me pensé que estaba muerto impresionante error de servidor supongo toma y lo mato para acabar de ajustar lo peor es que seguía dibujado no puede ser oh literalmente tenía que estar a uno de vida para que pasase eso no qué cojones bro y lo matará wow qué cojones qué hace a ver toma venga eso eso que es que ha sido eso que ha roto un T4 un nitro no what the fuck mira lo estaba ahí puesto sí toma venga vamos a ver a ver no lo mato y le mete un shooter lo peor dos para uno toma venga yo no entiendo un eco tío no se ha ido para abajo y la llena no esa hueá de entera qué horror es tío no puede ser mira eso tú hostia wow no de hecho vas a ver ya clips de profesionales acepta que por cierto el otro día vi en twitter que el chaval este de secret que sate había dejado secret tío el otro día lo vimos y digo hostia que hace este chaval en secret hermano que este chaval estaba estaba en pinta en su día ¿sabes? yo quiero poner mi juego en chino se ha cargado en powering ahora se come la run y se muere bueno menos mal que está 100 de vida creo el último está abajo no mira toma hoy ponemos el juego en chino en verdad podría hacer un vídeo con eso es buena idea pongo el juego en chino hostia en verdad si, si es buena idea es verdad hostia cierto jugando en chino toma venga aplica gana venga venga perfecto toma bro pero he visto a peña jugando con la punto rojo esta para el jägger tío a mi no me gusta nada es bueno ningún arma es muy no sé se come la glamour uy no 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 me pensaba que lo matamos madre mía hay un maestro tú con una metralladora toma tu de vienta tú la mamá tú sabes que lo matas si no metes un hecho te matas toma un tiro no me gusta jugar con la pib no me gusta jugar con esta mira prefiero jugar con la 1.5 que hace bro que malo que es la oh 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 no que cojones la sofía malísima oh oh no tú lo has visto yo no que cojones no tiene nadie a la izquierda vale toma no eso me me ha pasado tío no bueno gente espero que os haya gustado este vídeo sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo chavales estaros atentos al canal porque si vienen cositas un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo chao adiós 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 adiós